El personal de investigaciones dentro de lo que llevamos a cabo acá como Delegación Social de los Centros, dentro de qué es el plan control territorial, y como desarrollando una investigación, nos apoyamos de las cámaras de videovigilancia que tiene la Policía Nacional Civil, y fue así como se pudo obtener la captura, lograr la captura de Lorena Tamara Cortés Navas, de 20 años de edad, fue detenida sobre lo que es la autopista norte y la final de la 25 avenida norte, aquí lo que es la Universidad Nacional. Se le incautó 16 dólares con 30 centavos, un teléfono gomóvil y una nota donde estaban solicitando que cada uno de los puestos, los puestos que hay informales, tienen que pagar unos 50 de dólar diario. Si la persona tiene dos puestos, pues tendrá que pagar 3 dólares y así sucesivamente, ¿verdad? Esto de, como le digo, dentro de lo que es el plan control territorial.